El 31 de mayo llega como lo hace cada año, porque el tiempo avanza y los días pasan, a pesar del dolor. Nos encuentra con las heridas demasiado recientes para festejar, pero también con ganas de mirar hacia adelante, sin olvidar lo que hemos pasado. El 31 de mayo llega y nos recuerda que es el día de Castilla-La Mancha, de esta tierra maravillosa dibujada en el corazón de España y de la que sentimos un profundo orgullo. El día de Castilla-La Mancha es sobre todo el día de sus gentes, de las mujeres y hombres que contribuyen con su esfuerzo cada día, aún más durante la actual crisis sanitaria, a que esta tierra sea un lugar extraordinario. Por eso, porque el 31 de mayo es también en tu día, queremos que sea especial. En este día vamos a tener aún más presentes a las personas que se ha llevado el virus y que han dejado en la tierra el agujero profundo de las raíces arrancadas de cuajo. Y también a tantos hombres y mujeres de nuestra región que se han dejado la piel para que cada día de esta pandemia fuera un poco más esperanzador que el anterior. Tengámoslos presentes cada vez que salgamos a la calle, para que nuestros actos individuales no echen por tierra su enorme esfuerzo. Por ellas y ellos, por ti, el día de Castilla-La Mancha celebremos que somos comunidad, que soportamos el aislamiento para juntarnos pronto y disfrutarlo aún más que antes. Que respetamos las normas, porque es la mejor forma de proteger a los más débiles. Que la solidaridad nos empuja a hacer lo posible para que a quien menos tiene no le falte lo básico. Que valoramos lo público porque es lo que garantiza que todo el mundo reciba la mejor atención, sin importar cuánto tiene. Tenemos en esta comunidad tantos valores, tantos motivos de orgullo, que debemos mirar al futuro con esperanza. Con el derecho a sentir tristeza o incertidumbre, sí, pero con esperanza. Porque Castilla-La Mancha es una tierra inmensa, con una gente maravillosa y con un patrimonio único. Para avanzar hacia el futuro no va a faltar compromiso, apoyo y solidaridad. El futuro está en nuestra mano y la mejor manera de que sea como soñamos es que lo construyamos juntas y juntos. Somos Castilla-La Mancha. Somos comunidad. Gracias. 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 Gracias.